El 30 de julio, colectivos de madres buscadoras de Tamaulipas pidieron una tregua al líder de los ciclones, célula del cártel del Golfo, para ingresar al llamado campo de exterminio La Bartolina en Matamoros, donde en los últimos cuatro años se han recuperado más de 500 kilos de restos óseos. Hoy, a las 8 de la mañana, personal de la Fiscalía General de la República ingresó a la zona para realizar una serie de trabajos permanentes para intentar recuperar más restos. Los expertos informaron que en los primeros trabajos superficiales encontraron elementos balísticos y pequeños fragmentos óseos, huesos. En tanto, madres buscadoras fueron al sitio y exigen formar parte de estos trabajos. Nos reprimen a nosotros y no nos dejan pasar. Tenemos derechos, somos víctimas, nuestros familiares pueden estar ahí. Nosotros tenemos derechos de buscar a nuestros familiares. Inclusive, hay un comunicado para los ciclones y para el cartel del Golfo, que le pedimos compasión, que le pedimos clemencia y que ellos, por medio de la iglesia, nos dijeron que podíamos pasar a buscar a nuestros hijos.